Estoy aquí inventando con este ritmo y como que me salió algo bufiado, es como que mitad reggaeton, tatuta y hip hop, vamos a ver que sale Un poquito de reggaeton con hip hop, firma en la roca, I don't flip flop, no sé silly como Diddy, really I can't stop Trilly, Walter, Philly, bad guy, I love Billy, that's the deal, y Kripto me puso en el tip hop I speak verses without curses, it's not about a verses, that's not my purpose Lo mío es hablar del que se siente worthless, decirle don't be nervous, I know the urges Dios trabaja en knee deep, no solo surface, él tiene planes para ti, that's a new life Cuartando todo lo malo man, that's a good knife, ese es su plan Tu pasado tíralo en el trash can y siente la explosión like a mash to a gas can Sobresaliente en este mundo ardiente, I'm a giant killer Como David el valiente sin la onda, con una biblia en ambas manos, Terminator style Los cintas negras nos jugamos Y digo wow, let me talk about it, son dos idiomas, un mensaje, what you know about it? Y digo wow, let me talk about it, trayendo el reino like ah, we bout about it Y digo wow, let me talk about it, son dos idiomas, un mensaje, what you know about it? Y digo wow, let me talk about it, trayendo el reino like ah, we bout about it